Fue un trabajo que acá en Paraná arrancamos hace 8 años y fue un trabajo desde cero, bien de abajo, con la decisión desde el principio de arrancar algo nuevo, siendo que no nos hacía sentir representados en ningún partido, y bueno, lo decidimos, lo encaramos, y bueno, fue paso a paso, creando el grupo humano, formándonos mucho y trabajando en el programa de gobierno, que era para nosotros una de las partes más importantes, y que veíamos que ningún candidato o ninguna candidatura presentaba sus programas de gobierno y de hecho lo que vivíamos, o los problemas que sufrimos en la ciudad, eran consecuencias de eso, de no tener un plan para la ciudad y cuando se llegaba al poder no se sabía qué hacer, o sea, a los tumbos, más o menos, viendo ver qué decían las encuestas, y nosotros dijimos, hagamos un programa de gobierno, trabajemos fuertemente en eso, eso fue lo que hicimos y eso fue lo que mostramos a la ciudadanía desde el año pasado, desde septiembre del año pasado, y bueno, mucha gente supo entender este mensaje, vio en nosotros algo, en algunos casos inédito, y bueno, y entendió que lo nuestro era mucho esfuerzo, es un proyecto a mediano, a largo plazo, y que hay que meterle, estamos muy convencidos de esto, y hay que meterle todo, y somos un equipo que va creciendo cada vez más, y bueno, vamos llegando cada vez más a cada gente, ¿no? Los números terminaban arrojando un gran caudal de votos entre, bueno, el peronismo y Cambiemos, pero después, bueno, aparece el resto de las fuerzas, yo decía, la tercera fuerza significa que es el tercero mejor posicionado por fuera de lo que sucedió en la internet de Cambiemos, o lo que se llevó en la cantidad de votos, la interna del PJ, ¿quién es la gente que votó a Armando Sánchez o a la propuesta de ustedes? Mirá, la gente que nos votó, nos hemos encontrado en la calle, bueno, íbamos a la Petonal, a lugares públicos, pero casa por casa, cuando veíamos el mapa de lo que hemos recorrido, cerca de 30.000 casas, es un trabajo muy interesante que arrancamos el 5 de enero, no nos detuvimos a caminar, 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 y eso hay que hacer, hay que patear la calle, encontrarse con el vecino, que para nosotros es muy importante, eso es la clave, porque nuestras propuestas que se las comunicamos se van enriqueciendo también con el contacto de cada vecino, hemos encontrado incluso en el camino un montón de profesionales que han adherido y se han sumado también al equipo, como hidrogeólogos, gente que trabaja en la parte ambiental, arbolado, que vio lo nuestro, y ahí está lo interesante, porque nuestra idea es trabajar siempre discutiendo propuestas concretas, no, bueno, vamos a juntarnos y ver qué sale, sino desarrollamos esto oyendo las propuestas y los problemas que sufrimos todos.